Como bien ha dicho el compañero, yo soy validador y verificador en términos de ISO, pues auditor de este tipo de proyectos y a eso es a lo que dedico toda mi jornada laboral prácticamente. Hay algunas diapositivas que veréis que ya se han hablado por parte de Sergi, entonces pasaré rápidamente por encima de ellas para comentar los temas un poquito más novedosos. Empezamos con la primera de ellas. Dentro del protocolo de Quieto se contemplan tres instrumentos para facilitar a todos los países desarrollados, que son los países del anexo 1, a cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones y para, por otra parte, facilitar a los países menos desarrollados adquirir tecnologías más avanzadas y más limpios. Estos tres instrumentos, como ya dijo mi compañero, son el comercio de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio, que es lo que vamos a tratar hoy aquí, y los mecanismos de aplicación conjunta. Estos dos últimos, lo que es el MDL y los mecanismos de aplicación conjunta, están basados en la ejecución de proyectos. El primero simplemente se reduce a transacciones mercantiles entre empresas y países y no es objeto de esta charla. Entonces, como ya hemos dicho, los mecanismos de desarrollo limpio son proyectos que ejecuta o que deciden ejecutar un país del anexo 1, por ejemplo España, en un país del no anexo 1, por ejemplo México. Nosotros estamos hablando hoy aquí de vertederos, pero estos proyectos pueden tener muchos alcances y pueden estar en muchos sectores. De hecho, nosotros fundamentalmente trabajamos con energía hidráulica, implantación de una central hidráulica, energía eólica, implantación de un parque eólico, en fin, hay mucha variedad. No penséis que solo esto se reduce al tema de los rellenos sanitarios o los vertederos, porque es muy amplia la gama. Entonces, como estos proyectos obviamente se tienen que centralizar en países en desarrollo, pues como veréis, la mayoría de los proyectos que nosotros tenemos que auditar y que SERGI, entre otros, pues tiene que realizar las labores de consultoría, pues se ubican en Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. Y luego también existe la variedad de la aplicación conjunta, que como ya dije anteriormente es otra modalidad, que se aplica entre propios países desarrollados, pues por ejemplo en el caso de AENOR, estamos validando un vertedero en Ucrania para obtener la acreditación por parte de Naciones Unidas en la aplicación conjunta. Todos estos proyectos de MDL, para que lo sean, para que lo sean, tienen que, o se tiene que demostrar, que es a lo que nos encargamos nosotros, se tiene que demostrar que generan una reducción de emisiones de CO2 que tiene que ser adicional, tiene que ser adicional a la que se produciría si este proyecto no se llevase a cabo. Este es un concepto que ya ha abierto un poquito antes SERGI, el tema de la adicionalidad. Es un aspecto quizás sea el más significativo a la hora de validar un proyecto de este tipo. Aquí, que yo no sé si se ve correctamente ahí, bueno se ha desenfocado un poquito el tema, aparece pues todo lo que es el recorrido de lo que es un proyecto MDL. Si alguna empresa, por ejemplo, antes preguntaba a alguien que quién participa en este tipo de proyectos, pues por ejemplo nosotros tenemos proyectos con Tecmed, que es una empresa española o con capital español, que tiene delegaciones en México, en Colombia, en muchos países sudamericanos, y nosotros por ejemplo pues trabajamos con ellos. Es un operador que ha decidido invertir en este tipo de proyectos y bueno, conseguir CERS o toneladas de CO2 para luego comercializarlos. ¿Qué tiene que hacer una empresa como Tecmed o una empresa como Fomento de Construcciones y Contratas o como Endesa? No sé si me ocurra, no, como el propio Banco Santander. También tenemos proyectos con el Banco de Santander, con bancos alemanes que han decidido invertir en esto. Pues lo primero que tiene que hacer, esta entidad, Tecmed, el Banco de Santander, se podría considerar el participante del proyecto, que como bien dijo Sergi, es uno de los actores de todo este mundo. Y aparece en primer lugar. Tiene que desarrollar lo que se llama un PDD, que es un documento de diseño del proyecto. Es plasmar en papel toda la tecnología que se quiere implantar, donde se quiere implantar y demostrar cuáles son las reducciones adicionales que genera ese proyecto. Que es el cálculo de la línea base, como bien dijo mi compañero. Y demostrar, por otra parte, que es lo más importante, que ese proyecto es adicional. Es decir, que no es rentable. Que aquí Tecmed, Endesa, el Banco Santander o quien fuese, ha decidido meterse porque están los CERS, porque están las toneladas de CO2 y si no fuese por ello, pues difícilmente ese proyecto sería rentable. Entonces, cuando un proponente de proyecto tiene elaborado ese documento, tiene que contratar por requerimiento de Naciones Unidas a una entidad operacional designada, como podemos serlo nosotros, AENOR. Y nosotros lo que tenemos que hacer es validar ese documento técnico, hacemos una visita, que ya veréis al final, pues algunas visitas que hemos hecho, tenemos que hacer una visita al emplazamiento y tenemos que validar ese documento de acuerdo a los requerimientos de Naciones Unidas. Una vez que validamos, entre medias, veréis que tiene que haber una aprobación por parte del país anfitrión. Es decir, que si España, por ejemplo, decide, o una empresa española decide invertir en un vertedero en Guatemala, pues tiene que haber por parte del proponente de proyecto una aprobación en Guatemala, que es el país anfitrión que va a recibir esa tecnología, y como también participaría España por parte de una empresa española, tiene que haber una aprobación por parte del gobierno español, de la Oficina Española de Cambio Climático. Entonces, una vez que tenemos todos esos requerimientos, nosotros hacemos un informe de validación y solicitamos ante la Junta Ejecutiva el registro de ese proyecto y decimos si en nuestro criterio el proyecto cumple con los requerimientos de Naciones Unidas. Pero como ha dicho Sergi, es finalmente la Junta Ejecutiva del CDM, que depende, o es un organismo de Naciones Unidas, es el que dictamina si el proyecto sale adelante o no sale adelante. Nosotros, en nuestro informe de registro, emitimos una opinión positiva o negativa, pero son ellos, en último caso, los que deciden si se registra o no se registra. Esto sería la primera fase. Supongamos que el proyecto se registra y sale adelante, o sea, se puede ejecutar, el proponente del proyecto puede empezar a ejecutar. Pues, una vez que el proyecto se ejecuta y empieza a operar, pues el proponente del proyecto lo que tiene que hacer es monitorear todo lo que allí sucede. ¿Por qué lo tiene que monitorear? Porque luego tiene que venir una entidad operacional designada, como es AENOR, que tiene que verificar todos esos datos. Nosotros, imaginaros que un proyecto, un vertedero, pues bueno, se ponen unas antorchas, se compran dos o tres generadores y al año y medio, pues eso empieza a generar. Pues entonces, el proponente del proyecto tiene la obligación de registrar la energía que se comercializa, si aplicase, la energía que se quema en antorcha, la cantidad de gas que se extrae, todo ese tipo de parámetros los tiene que registrar y plasmar luego en otro informe que nosotros tenemos que verificar. Y una vez que verificamos, emitimos, volvemos a emitir un informe que volvemos a mandar a la Junta Ejecutiva. ¿Y de este informe qué sale? Pues salen las reducciones certificadas de emisiones. O sea, en la primera fase, lo único que se consigue es el registro del proyecto. Es decir, que en Naciones Unidas dice, ok, el proyecto puede salir adelante, lo podéis ejecutar. Y es en la segunda fase, en la fase de verificación, cuando ya se consiguen las toneladas certificadas de emisiones, que ya se pueden comercializar. Este es un poco el ciclo del proceso. Y como veis, nosotros participamos en las dos fases. En la fase de validación, que podemos entender que es la fase de implementación del proyecto, en la que emitimos el informe de registro a la Junta Ejecutiva. Y en esta fase, como ya os he comentado, pues lo que hacemos es validar todos los cálculos, todos los datos y todas las hipótesis que los proponentes del proyecto nos plantean. Y luego, en la segunda fase, que es la fase de verificación, y que entendemos que es la fase ya de operación de ese proyecto, emitimos un informe de reducción de emisiones certificadas a la Junta Ejecutiva. Y lo que hacemos fundamentalmente en esta segunda fase de verificación es, pues, validar que el proyecto se ha implementado conforme se ha registrado. Y validar o verificar todas las mediciones que se producen durante la operación del proyecto. Bueno, a partir de aquí, lo que aparecen, pues, son los hitos más relevantes en los que nosotros nos focalizamos cuando realizamos este tipo de trabajos. Y el primero de todos ellos, como bien sabe Sergi, es velar siempre porque se cumplan con las metodologías, herramientas y guías de los mecanismos que establece Naciones Unidas. En este sentido, comentaros que, como bien ahí tenéis una página web, para todo este tipo de proyectos, y sea el proyecto que sea, salvo casos muy excepcionales, Naciones Unidas ha desarrollado una serie de metodologías, de tools y herramientas y de guías que son de obligado cumplimiento. O sea, aquí no puede aparecer un señor, salvo, vuelvo a repetiros, casos muy excepcionales, por ejemplo, en Chile, para hacer una central hidráulica, pues, hay proponentes chilenos que han creado una metodología específica para un proyecto concreto, pero no es lo habitual. Es decir, que si una empresa española quiere invertir en esto, pues, simplemente tiene que acudir a la página web de Naciones Unidas y ahí localizar cuál sería la metodología que aplica a esa casuística. Y te dan herramientas y guías para calcular las toneladas que se evitarían y demás. Y entonces, el primer paso es seguir a pies juntillas todo lo que dictamina Naciones Unidas. Perdonadme, voy a echar un trago de agua porque si no... Entonces, en el mundo de los vertederos, hay dos metodologías fundamentales, en función de la amplitud del proyecto. Tenemos la metodología AMS3G y la metodología ACM001 para proyectos de gran escala. ¿Qué es un proyecto de gran escala y qué es un proyecto de pequeña escala? Pues, bueno, en el ámbito de los rellenos sanitarios, los proyectos de pequeña escala son aquellos que reducirían emisiones anuales, es decir, cada año se tienen que emitir menos de 60 kilotoneladas de CO2. ¿Que esto no se cumple? Pues, entonces, sería un proyecto de gran escala. La diferencia, por ejemplo, hablando de centrales hidráulicas y eólicos y demás, pues la diferencia lo marca los 15 megavatios. Si un proyecto se va a instalar con una capacidad menor a 15 megavatios, pues sería un proyecto de pequeña escala. Si se instalan turbinas superiores a los 15 megavatios, sería de mayor escala o de gran escala. La diferencia entre pequeña y la gran escala es que para la gran escala los requisitos son un poquito superiores o más exigentes, por así decirlo, a los de pequeña escala. ¿Qué tipos de proyectos tenemos en este mundillo de los rellenos sanitarios bajo el MDL? Pues la mayoría de los proyectos que se nos plantean a nosotros, pues son inversores que quieren simplemente extraer el gas y quemarlo en una antorcha. Ese puede ser una casuística. Y la otra casuística más habitual es que se extrae el gas del vertedero y se genera energía eléctrica. Y si existe un exceso, se quemaría en antorcha. Estos son los dos tipos de proyectos que habitualmente se plantean en el mundo de los vertederos. Aparte de este primer hito, que es, como ya os digo, que es en lo que nos basamos nosotros fundamentalmente, velar porque se cumple con la normativa de Naciones Unidas, otras cuestiones que nosotros seguimos bastante de cerca cuando validamos este tipo de proyectos es que los proyectos tienen que ser voluntarios. Es decir, si vamos a México, bueno, como bien ha dicho Sergi, esto es fácil de validar porque la mayoría de los países en los que se implementan estos proyectos no existe, como él ha dicho, una legislación que te obligue a una captura activa del metano para quemarlo en antorcha o para generar electricidad. Entonces, bueno, este requisito se suele cumplir. Es decir, tienen que ser proyectos voluntarios. Si vamos a México y resulta que el vertedero está obligado por un tema local a extraer el metano y a quemarlo en una antorcha, pues ese proyecto obviamente tiene que cumplir con esa legislación y tiene que cumplir. No puede ser un proyecto voluntario, no puede ser un proyecto MDL, no es un proyecto que uno quiera hacer de manera altruista. Entonces, afortunadamente, bueno, afortunadamente desde un punto de vista del MDL, en todos estos proyectos o en todos estos países todavía no existe una legislación que te obligue o que obliga a los gestores de rellenos a implementar los proyectos y por tanto esto se suele cumplir. Y luego el punto más difícil, aunque en el mundo de los rellenos sanitarios o vertederos es fácil también de demostrar, es el tema de la adicionalidad. ¿En qué consiste la adicionalidad de un proyecto? Pues bueno, veréis que hay dos maneras de demostrar la adicionalidad, que es por análisis de inversión y por análisis de barreras. El análisis de inversión es relativamente sencillo y simplemente se trata de demostrar que el proyecto que tú vas a implementar, es decir, sacar el gas del vertedero y quemarlo en una antorcha o sacar el gas y quemarlo en un generador para generar energía eléctrica, pues ese proyecto no es rentable. No es rentable o al menos es menor rentable que cualquier otra alternativa que el proponente pudiese plantear. ¿Cómo se calcula o cómo se hace este análisis de inversión? Pues existen tres métodos. O Naciones Unidas te plantea tres maneras de realizar este posible análisis de inversión. Si, por ejemplo, estamos en un proyecto en el que simplemente se extrae el metano del relleno para quemar en antorcha. Entonces, como se extrae el metano y se quema en la antorcha, obviamente el proponente del proyecto no tiene ningún ingreso de dinero, no vende nada, no vende nada en el mercado. Lo único que podría vender son los CERS, las toneladas de CERS, que se consiguiesen como consecuencia del registro. Entonces, en este caso, se puede utilizar lo que es análisis de costes simples, es decir, el proponente del proyecto simplemente tiene que plasmar en una hoja de Excel cuáles son los gastos que ese proyecto le genera a la empresa, que serán altos a comparación de no hacer nada. Entonces, como tienes unos costes y no tienes ningún ingreso, pues queda claramente demostrado que ese proyecto es adicional, que no es rentable. Ahora bien, que el proyecto genera ingresos porque se extrae el gas, pero se extrae para quemarlo en unos generadores y venderlo al operador del país, pues entonces, obviamente, ahí el proponente está obteniendo ya unos ingresos adicionales por venta de electricidad. Entonces, en estos casos tenemos dos métodos para realizar ese análisis financiero, que es el análisis por comparación de inversión y el análisis por benchmark. Los dos son parecidos. En el primer caso, en el análisis de comparación de inversión, pues el proponente del proyecto lo que tiene que hacer es elegir un indicador financiero, que suele ser lo más habitual la tasa interna de retorno, el TIR. Y lo que hay que hacer es calcular el TIR del proyecto y calcular el TIR de una de las alternativas que el proponente presente. Y compararlas, si se demuestra que el TIR del proyecto es inferior al TIR de la alternativa, pues se está demostrando, obviamente, que tú el proyecto que vas a ejecutar no es lo más rentable y, por tanto, sería adicional. Otro método también muy usado, pues es el análisis con benchmark, que consiste en elegir un indicador financiero, pero en este caso no se calcula con el TIR de una alternativa, sino que se calcula con otro indicador financiero, que suele ser un estándar del mercado. A continuación, os había puesto unos ejemplos, bueno, para que tengáis aquí un poquito más sencillo todo lo que es esto, porque aquí de palabra se dice muy bien, pero luego hay que plasmarlo en hojas con datos. En un análisis de costes simple, pues ya simplemente os he dicho que como no hay ningún ingreso monetario por parte del proponente, pues obviamente tú tienes unos costes de inversión, de operación y mantenimiento. Aquí os había puesto, pues imaginaos, 20 millones de euros. Ingresos, pues no tenemos ninguno porque no vendemos absolutamente nada. Pues entonces está claro que el proponente, si invierte en esto es porque tiene que obtener un rédito en los CERS. Si no, no habría empresa que se dedicase a gastarse 15 millones de euros en un vertedero en Guatemala cuando no va a obtener absolutamente nada. Claramente he demostrado que es un proyecto adicional. Por análisis de comparación de inversión, pues mirad otro caso. Estos son proyectos reales que tenemos nosotros ahí en nuestra oficina. Un proyecto que consiste en ampliar y mejorar la captura de metano y los equipos de generación eléctrica que están trabajando en el momento actual. Entonces, en este proyecto se coge como indicador financiero el valor actual neto, que es un indicador parecido a la tasa interna de retorno. Entonces, se calcula el BAN del proyecto, resultado un millón de euros, y se calcula el BAN de la alternativa, dos millones de euros. Obviamente, tu proyecto es menos rentable que la alternativa. Por tanto, es adicional. En este caso, ¿cuál sería la alternativa? Pues imaginaros, el proponente del proyecto dice, bueno, yo puedo hacer mi proyecto, que es meter un generador más, quiero meter otra celda más en lo que es la captura de gas, pero esto me supone un millón de euros. ¿Que me quedo como estoy y no hago absolutamente nada? Pues tendría un retorno de dos millones. ¿Por qué tendría un retorno de dos millones? Porque si tengo tres generadores, mi idea es, dentro de dos años, venderlos. Porque yo voy a dejar de obtener gas de la celda que estoy explotando en los próximos dos años. O sea, mi intención es realizar una desinversión y obtener un dinero por eso. Entonces, se demuestra que, implementando el proyecto, el rendimiento monetario que obtiene ese proyecto es de un millón. Y si no hago nada, si no hiciese nada, solo por la venta de los equipos que tengo, obtendría dos millones. Pues está claro que invertir en tu proyecto de ampliación de celdas y de ampliación de equipos no es rentable. Por tanto, quedaría demostrada la adicionalidad. Y luego está el análisis por benchmark, que, como ya os he dicho, es también bastante habitual, que es coger un indicador financiero, que suele ser el TIR, y se compara con un referencial estándar. ¿Qué suele ser este referencial estándar? Pues se calcula o se coge un bono del Estado. Imaginaos que hay una empresa española que quiera hacer un proyecto de estos en México. Pues entonces tú te coges un benchmark. ¿Qué sería ese benchmark? Pues coger un bono del Estado mexicano. Imaginaos que estos proyectos suelen ser de diez años, tienen una viabilidad de diez años. Pues se coge lo que cotiza o el rendimiento que da un bono del Estado mexicano a diez años, ocho por ciento. Y, obviamente, se tiene que añadir una prima de riesgo, que sería un cuatro por ciento o un cuatro y medio, que es el caso que os había puesto yo. Pues entonces, como veis ahí, la TIR del proyecto. ¿Qué rendimiento da mi proyecto de acuerdo a mi cash flow, ingresos y gastos? Pues un ocho por ciento. Pero yo lo comparo con el benchmark que he elegido, que es un doce y medio por ciento. Entonces, como mi TIR del proyecto, mi rendimiento del proyecto, mi rédito es inferior a lo que yo necesitaría para cubrir y obtener algún beneficio, pues entiendo que es un proyecto adicional en el que no me metería. En el que no me metería, porque, obviamente, no estoy alcanzando ese doce coma cinco por ciento para tener un rendimiento financiero. Pues bueno, esto es el análisis financiero. Y luego existe otra alternativa que cada vez es más difícil de usar, porque Naciones Unidas, como bien señalaba antes una compañera, pues esto cada vez está más complicado, cada vez hay más requisitos y, al final, pues te ponen barreras por todos los lados. Entonces, la otra manera de demostrar que un proyecto es adicional, pues es por análisis de barreras. ¿En qué consiste esto del análisis de barreras? Pues se trata de identificar algunas barreras, como veis ahí bien, pueden ser financieras, tecnológicas o lo que llamamos práctica prevalente, que claramente demuestren que esas barreras impiden que tu proyecto se lleve a cabo, pero que no impedirían que, al menos, una de las alternativas que tú tienes que identificar en el proceso se pudiese desarrollar. Por ejemplo, nosotros tenemos o hemos tenido algún proyecto en Uganda de rellenos sanitarios. Pues entender, o es fácil de comprender, que, hombre, la seguridad y la accesibilidad a créditos para realizar este tipo de proyectos en Uganda, en un país como Uganda, pues es difícil. Un proponente que quiera invertir en Uganda en un relleno sanitario, pues para obtener unos CERF, que luego se van a poder comercializar, pues obviamente los bancos lo miran con mucha incertidumbre. Y es difícil que te den algún préstamo, eso está claro. Pero imaginaros también que queremos hacer un proyecto de estos en un país como Nigeria, donde también tenemos algún proyecto. Pues en estos países no existe una cultura, no existe tradición y hay una falta de conocimiento, falta de formación, que luego hace que todo este tipo de instalaciones se manejen muy por debajo de sus posibilidades. Pues todo esto son barreras que, a priori, hacen pensar que este tipo de proyectos no se llevarían a cabo. ¿Qué es la práctica prevalente? Pues la práctica prevalente quiere decirse que, por ejemplo, en Uganda, el proyecto que hicimos, pues hasta ese momento no había ningún relleno sanitario, ningún vertedero en Uganda, del que se estuviese extrayendo biogás para quemarlo en una antorcha o para suministrar energía a la red. Entonces, como es el primero que sucede en ese país y no existe una práctica prevalente, no existe práctica al respecto, pues se da como adicional, se da como válido. Imaginaros, saliéndonos un poco de los rellenos y los vertederos, o de los vertederos, que es un poco lo mismo. Nosotros tenemos proyectos en Guatemala, una central mini hidráulica en Guatemala. Pues se demostró por barreras. ¿Por qué se demostró por barreras? Pues bueno, porque para llegar a esta central mini hidráulica había que recorrer 150 kilómetros por carretera, que no eran carreteras, realmente eran caminos. Había que construir una línea de transmisión para luego sacar la corriente a la red de 50 kilómetros, sorteando infinidad de cadenas montañosas. Obviamente, todo esto son barreras que implican un coste de inversión amplio, elevado. Y que si no es porque va a haber un retorno de CERS al final, pues una empresa no invierte. Prefiere quedarse como está o invertir ese dinero en otro país, en otro tipo de proyectos. Lo que está muy claro, esto está muy claro, es que si un proyecto se demuestra que no es adicional, no se registra como MDL de ninguna de las maneras. O sea, esto es el padre nuestro. Si es adicional, se puede registrar. Si no es adicional, desde luego no se registra de ninguna de las maneras. Y aquí es donde nosotros focalizamos todos nuestros esfuerzos cuando hacemos este tipo de trabajos. Otro de los aspectos, el cálculo de reducción de emisiones, que ya ha comentado anteriormente mi compañero, y que os digo brevemente, ¿cuáles son las emisiones que se reducen como consecuencia de estos proyectos? Pues como veis ahí en el gráfico, antes de implementar el proyecto, tenemos unas emisiones. Imaginaros que el vertedero está emitiendo gases de efecto, está emitiendo metano de forma parcial o total a la atmósfera. Se cuantifican con las herramientas que Naciones Unidas te da cuáles serían esas emisiones. Y si implementásemos el proyecto, tú tienes una hipótesis, pues habría que cuantificar cuáles serían las emisiones de proyecto. Porque imaginaros que vamos a implementar un proyecto con generación eléctrica. Y como consecuencia de tener esos generadores eléctricos, vamos a meter también algún dispositivo para consumir biodésel, por ejemplo. Porque si no se consume electricidad de la red, para que funcionen esos motores en los arranques, en las paradas y demás, vamos a necesitar un equipo alternativo y vamos a estar consumiendo combustible. Entonces, hay que calcular por una parte las emisiones que tenemos antes de implementar el proyecto, que serían las emisiones de la línea base, y luego hay que calcular, si las hubiera, porque no siempre las hay, qué emisiones genera el proyecto en sí cuando se implementa y hacer la resta. Y el resultado neto sería lo que tú estás reduciendo y por lo que tú luego podrías cobrar y meter en el retorno tuyo de la inversión. Y luego otro aspecto que también es importante y en el que Naciones Unidas cada vez se fija más, porque, claro, esto se va conociendo, se va conociendo, se va conociendo, y al final, pues bueno, salen inversores por todos los lados interesados, pero, claro, hay que cumplir, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es lo que nosotros llamamos la prior consideration del proyecto. Es decir, que se tiene que demostrar que cuando un inversor decide ejecutar este tipo de proyectos, pues en ese momento en el que se toma la decisión y decimos, pues oye, venga, vamos a implementar este relleno en Guatemala, o en Colombia, o en Honduras, donde sea, pero en ese momento en el que se toma la decisión y que tiene que haber una evidencia que a nosotros se nos tiene que aportar, se tiene que demostrar claramente que en ese momento se empieza a pensar ya en el CDM como manera necesaria o indispensable para llevar a cabo ese proyecto. ¿Por qué pasa esto? Pues imaginaros, como bien sabe Serdi, en esto del MDL, como en otras muchas cosas, los más listos o los que mejor han visto aquí el tema monetario, pues han sido los chinos. Y prácticamente la mayoría de los proyectos que se presentan en todos los ámbitos, pues suelen ser de China. Y hay mucha picaresca, ¿no? Entonces tú puedes tener un proyecto que esté funcionando de hace 15 años y de repente decir, o enterarse por alguien que, bueno, que existe esta manera alternativa de conseguir un extra de dinero y decir, ah, pues bueno, vamos a hacer un MDL con este proyecto que ya está funcionando. Entonces, obviamente, este tipo de cuestiones, pues Naciones Unidas las ha querido parar, porque si esto se trata de que haya transferencia de tecnología, de que poco a poco el factor de emisión de los países se vaya reduciendo y, en definitiva, que el cambio climático, de manera más o menos, se vaya disminuyendo o vaya reduciendo. Entonces, lo que se tiene que demostrar es que cuando un inversor decide invertir en el proyecto, el MDL estaba encima de la mesa y que no se ha puesto a ejecutar el proyecto y a los tres años ha dicho, ah, mira, existe esto del MDL, vamos a intentar sacar unos dinerillos y vamos a empezar a trabajar en esto. No, no. Esto tiene que estar claramente demostrado, y nosotros es una de las cosas que siempre pedimos a los proponentes, actas de juntas, de dirección, en los que se demuestre que el MDL está encima de la mesa desde el primer momento y que si se ha pensado en ejecutar el proyecto es porque el proyecto no es adicional y hay que obtener el retorno de dinero por parte de los CERS. Y, bueno, lo último, esto realmente es número cinco, es que es un punto que a mí personalmente me gusta mucho, es el tema social y ambiental en este tipo de proyectos. Estas imágenes que tenéis aquí son del vertedero de zona 3 de Guatemala, que es un vertedero incluso que ha llegado al concurso de películas o de documentales de los Oscars en Estados Unidos, bueno, porque esto es un mundo. Realmente yo estuve allí en la visita y aquí el tema social es fundamental. Aquí hay dos mil personas trabajando todos los días en este vertedero, sacando papeles, metales... Bueno, es una auténtica locura. Entonces, cuando allí se presenta gente de fuera diciendo que tienen que tapar el relleno para extraer metano y demás, pues imaginaros la que se arma, porque esta gente realmente vive de esto, de la poca materia prima que puedan sacar de ahí para vender. Entonces, como podéis adivinar, la trascendencia social de este tipo de proyectos en estos países es muy importante y es un tema muy delicado y al que nosotros también dedicamos bastante tiempo. No solo el tema social, también el medioambiental. Este es un relleno sanitario que no tiene prácticamente ningún tipo de medida. Ahí la gente, como veis, llega a los camiones, vierte la basura, no hay ningún tipo de cobertura. De hecho, cuando estuvimos allí en la visita, pues tres días antes se había caído un talud de basura, habían muerto pues diez o doce personas de estos señores que trabajan allí, que les llaman guajeros. Y bueno, es una tragedia. Entonces, es un tema muy sensible que nosotros tenemos la obligación, siempre que hacemos las visitas, pues de hablar con unos y con otros para saber cuál es su impresión y si hubiese algún tipo de queja ponerlas en conocimiento en Naciones Unidas para que se resuelva de la mejor manera posible. Todo esto es en la fase de validación. Como os he dicho anteriormente, nosotros tenemos que hacer por obligación una visita a los rellenos sanitarios y qué hacemos en estas visitas cuando el proyecto todavía no se ha implementado. Pues mirad, en el vertederos de Colombia, pues podéis ver que aparte de que hay unos pequeños pozos para que salga parcialmente el metano por medidas de seguridad y de salud, pues nosotros nos fijamos en si hay cobertura, si hay algún tipo de cobertura material, nos fijamos en cómo se gestiona el relleno sanitario, si hay un venteo previo. Por ejemplo, en México, en algunos estados, te obligan a quemar un porcentaje de ese gas por temas de salud. Nosotros lo tenemos que tener en cuenta de ahora para luego hacer los balances de emisiones. Nos fijamos en si hay consumos previos de energía, en las condiciones ambientales, qué pasa con los lesiviados, se están gestionando, no se están gestionando. Y luego hablamos, como ya os he dicho, con todas las personas que están involucradas, con las autoridades nacionales, con las autoridades locales, pues para ver si los permisos que tiene ese relleno están al día, si se cumple o no se cumple. Hablamos con la gente que trabaja en los rellenos, por si tiene algún tipo de problemática. Y todos estos inputs los utilizamos luego para validar los cálculos que nos presentan los proponentes y ver si realmente cumplen con los requerimientos de Naciones Unidas. En todo este mundo de los vertederos, una de las problemáticas que existe es que hay una metodología, pero luego hay seis o siete herramientas para calcular cada uno de los factores de la adicionalidad, de las emisiones del proyecto, de las emisiones de la antorcha y demás. Y entonces hay que utilizar 20.000 factores y procuramos extraer toda la documentación que podemos en estas visitas. Bueno, en la fase de verificación, es decir, cuando el proyecto ya se ha implementado, estos son equipos reales ya en un vertedero en el que se han implementado estos generadores para generar electricidad a partir del inventario. Lo que hacemos nosotros, pues lo primero que hacemos es que en la primera visita que hacemos, una vez que el proyecto está operativo, es ver que lo que se ha implementado, lo que se ha puesto en el terreno, se ajusta a lo que pone el terreno. Imaginaos que un proponente dice, bueno, vamos a poner tres generadores y luego resulta que vamos a hacer la visita una vez que ya se implementa y ha puesto cuatro. Pues sobre, ahí ya existe un hándicap importante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nos fijamos especialmente en todos aquellos equipos que afectan a la adicionalidad del proyecto, porque tú has hecho tu proyecto con unas hipótesis iniciales. Ya has dicho, bueno, mi proyecto no es rentable, pero no es rentable con un solo generador. Si luego vamos al lugar y vemos que hay cuatro generadores, pues a lo mejor podemos pensar que con cuatro generadores ya sé si se está generando suficiente masa energética para hacer tu proyecto rentable. Habría que volver a validar la adicionalidad del proyecto. Entonces, una cosa que nosotros nos fijamos mucho cuando hacemos la primera visita de verificación, es decir, cuando el proyecto ya está implementado, pues es ver los generadores que se han implementado, que la potencia de esos generadores es la que pone en el documento inicial, ese tipo de cosas. ¿Qué miramos también? Pues todos los equipos, todos los contadores. ¿Que hay venta de electricidad? Pues una cosa indispensable es verificar los equipos, los contadores. Ver que esos contadores están calibrados, que se calibran con la frecuencia necesaria, que existen backup, es decir, contadores de resguardo por si falla alguno. Nos fijamos en los equipos de medición de la antorcha, en todos los dispositivos que miden los flujos de biogás para la antorcha, para los generadores. Nos fijamos en los etiquetados, en los certificados. Todo este tipo de registros los vamos guardando para luego hacer nuestro informe final. Y, por último, lo que hacemos es comprobar todos los cálculos que los proponentes nos tienen que presentar. En estos cálculos, a fin de cuentas, lo que se visualiza es todo lo anterior. Es decir, que el proyecto se ha implementado con tres generadores, como se dijo al principio, y que se están cuantificando los distintos parámetros del proyecto. Y estas hojas de Excel que nos tienen que presentar son los que nosotros chequeamos junto con lo anterior. Y, bueno, ya para terminar, pues aquí os presentamos algunos de los proyectos que nosotros hemos trabajado o con los que estamos trabajando en la actualidad. Veréis que están alrededor de todo el mundo, fundamentalmente en Sudamérica. Y, bueno, falta alguno más, pero es para daros una idea de que esto, pues bueno, es un concepto un poco global y se trabaja en todos los sitios, menos en Europa, prácticamente. Y nada más. A vuestra disposición, por si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias, José Luis. Hay una pregunta aquí. Muy corta. Soy Ricardo, del Consorcio de Residuos de Granada. ¿Cuánto va un CER? ¿Cuál es la equivalencia a CER euros? ¿Cómo se mercadea con esto? Ah, bueno. Esto, bueno, este precio lo establece el mercado. A ver, cuando se hacen este tipo de proyectos, en las hojas o en lo que es la fase de adicionalidad o la parte de adicionalidad, el proponente del proyecto nos tiene que decir cuál es su TIR del proyecto, sin CER, es decir, en el caso de que no… Porque, claro, una cosa que no he dicho, que tengo ahí en la presentación y que no he dicho, es que la adicionalidad es demostrar que ese proyecto no es rentable, pero no es rentable sin los CER. O sea, tú te olvidas de los CER. Tú vas a implementar un proyecto en Honduras y dices, mira, yo tengo tantos ingresos, tantos gastos y mi proyecto, obviamente, no es rentable. Te olvidas de los CER. Entonces, tú tienes que hacer ese cálculo sin CER y luego lo tienes que hacer con CER. Entonces, ¿cuál es el precio del mercado? Pues varía, obviamente. Me parece que ahora la tonelada está en torno a 10 euros, pero tampoco es un precio cerrado, porque esto varía. O sea, es mercado, es oferta de demanda y hoy puede estar a 10, estuvo a 15, 15, 20, ahora está un poquito más bajo. Varía. No te podría decir un precio exacto, porque esto es mercado. Pero es un input que un proponente del proyecto, cuando hace su registro o cuando solicita una validación de este tipo de proyectos, tiene que estimar. O sea, para esto hay operadores de mercado, hay páginas web donde tú puedes ver la cotización del CER día a día y sabes a cuánto está y a cuánto no está. Esto está todo en la red.